Hola a todos, Javier, una vez más, va a fernos sabores, y hoy, hoy, hoy con una idea curiosa, déjame les comparto, estos días en vísperas de que llegue el famoso Widowmaker, solo recuerdo dos atomizadores en la historia del vapeo, que han logrado generar tanta efervescencia en el público, el primero de ellos, el Kaipong 4, rotundo, rotundo fracaso en la industria del vapeo, y el segundo, el Widow 3, después de ese afamado Widow 2, vendría el Widow 3, y otro rotundo, pero rotundo fracaso en esta parte de los atomizadores, tanto fue el fracaso del Widow 3, que después, y Pro, decidió hacer el Widow 2.5, imagínense como fueron las cosas, y hoy, esta gran efervescencia del atomizador de Julio Ruades, un saludo Julio, yo espero, que no haya ilusos esperando, que piensen que es una cosa diferente, es simplemente un atomizador, porque si no, la desilusión va a ser muy, muy grande, y hablando de cosas que no han salido al mercado, hoy presentamos algo que no ha salido todavía al mercado, pero el Dr. Amuri me hizo favor de mandármelo, muchas gracias, Doc Amuri, el Guasón, con una etiqueta diferente a lo que nos tiene acostumbrados el Doc Amuri, una etiqueta muy, muy bonita, con el Guasón, este Guasón de Batman, creo que este es el, como se llamaba, el artista, ay, no me acuerdo del artista, pero bueno, es uno de los mejores Guasones que ha habido en Batman, y ya está cargado, aquí en el ato, vamos a probarlo, mmm, es una combinación entre tabaco y melón, es una combinación sumamente extraña, pero en la entrada, el tabaco es oscuro, es un tabaco muy fuerte, cenizo, un tabaco muy currado, es un tabaco fuerte, muy, muy fuerte, de esos que llenan, y el melón, es un melón dulce, muy rico, que le aporta ciertas notas diferentes al tabaco, que lo hace menos agresivo, este tabaco, sé cuál es, o me imagino cuál es, pero no voy a decir, finalmente, a este tabaco, que es muy fuerte, de la línea de bilicu, pues le agrega este, otro, eh, ingrediente del melón, y lo hace un tabaco, muy fuerte, muy robusto, pero con toques muy dulces, y muy agradables, recuérdelo, porque próximamente saldrá a la venta de bilicu, el guasón, el guasón, uno de los tabacos, que próximamente estarán a la venta, así que, espérenlo con expectativa, ya sé que no es del mono vapeador, pero bueno, es del doctor Hamuri, saludos, nos vemos en la próxima, y como siempre, recordarles que vapear, es una mejor opción, buenas tardes, hasta luego.